Hola amigos del diario ASS, ¿qué tal? Pues ya se ha acabado el culebrón. El Real Madrid ya tiene un nuevo entrenador y es Carlo Ancelotti, quien lo hubiera imaginado hace apenas dos días, pero ya sí que es realidad. Es una noticia que adelantó la cadena SER en la noche de este lunes y que pudimos confirmar en el diario ASS en la mañana del martes. Carlo Ancelotti vuelve a Real Madrid y vuelve con mucha ilusión. Bueno, fue un camino muy largo hasta llegar a ese anuncio. El Real Madrid, tras conocerse la decisión de Zidane de marcharse, estuvo tanteando muchos perfiles. Uno de los primeros fue Max Allegri, otro italiano, que estuvo varias semanas contactando con el Madrid, pero al final decidió aceptar la propuesta de la Juventus. Otro regreso. Bueno, tenía muchas prisas Allegri por volver a los banquillos y la Juve le ofrecía hacerlo rápidamente, pues aceptó la llamada de su antiguo club, el italiano. Hubo otro italiano más, que es Antonio Conte, el ex ya del Inter, cuando se liberó de los Nerazzurri fue tanteado por el club blanco, que no estuvo convencido por algunas peticiones en el mercado, por el que habría sido su sueldo bastante caro, por su palmarés europeo y por su carácter, que no terminó de convencer del todo. Y hubo más perfiles, claramente, como el de Raúl, que es un hombre de la casa, que el Madrid no ve todavía pronto, listo para dar el gran salto. Quiere que se quede en el Castilla, quizás, para estar en la recámara, estar listo para el próximo cambio de banquillo, tener un sustituto ya listo en la casa. Y entonces, se iban un poco acabando las posibilidades de los perfiles libres y apareció Carlón Cerotti, que por su parte tenía también, obviamente, un contrato muy largo en el Everton. ¿Cómo lo tenía? Tenía el mismo problema de otro candidato, que es Mauricio Pochettino, que ha estado durante días siendo definido el que era un poco el favorito de la directiva, porque le gustaba, lleva años gustando a Real Madrid, pero el argentino, como decíamos, tenía contrato con el PSG, Real Madrid no iba a intrometerse en su relación con el club francés, tenía que ser el argentino que, al dar el paso y liberarse del PSG, mientras que el Madrid, claramente, como tiene un objetivo muy importante en este mercado, que es fichar a Kylian Mbappé antes de que se acabe esa sesión de mercado de fichajes, pues no iba a complicar su relación con el club parisino. Entonces, una vez aclarado totalmente que Pochettino no iba a salir del PSG, pues apareció otra vez la opción de Carlón Cerotti, que tiene contrato, como decíamos, tenía contrato con el Everton, pero también tenía unas ganas enormes de volver a Real Madrid, casi no se lo esperaba, eso de tener otra oportunidad con los blancos, fue una negociación que podemos definir relámpago, empezó en el pasado fin de semana y en cuanto supo que había esa oportunidad, Ancelotti cerró rápidamente su relación con el Everton, que no complicó su salida absolutamente, sabía que Ancelotti quería volver a Real Madrid y también rápidamente cerró todos los detalles de su acuerdo con el Real Madrid, esta tarde, este martes, Carlos Ancelotti, y ya fue anunciado como nuevo técnico blanco. Regresa Ancelotti porque el Madrid necesita tranquilidad, después de las polémicas de los últimos meses, de una temporada complicada, y necesita un hombre que tenga experiencia europea, pero que también conozca muy bien al madridismo Real Madrid. Ancelotti vuelve con enorme ilusión, lo repetimos, tenía ganas de regresar a Real Madrid, de retomar un discurso que para él se acabó demasiado pronto, y vuelve con la experiencia de siempre, con su tranquilidad, y espera llevar lo que siempre ha hecho en su carrera, títulos. Llega para ganar, obviamente, Carlos Ancelotti, no viene al Madrid solo para llevar paz, quiere llevar títulos, y veremos un poco qué plan tendrá el nuevo Madrid de Ancelotti a partir de mañana, que será el día de su presentación, y a partir de la próxima semana, cuando entrará el mercado de fichajes en su fase más viva, en su fase más importante, y sin ninguna duda, el Real Madrid con Carletto será uno de los protagonistas, y veremos con cuáles fichajes.